Música La Unidad de Comunicaciones de Línea continúa desarrollando actividades relacionadas con el manejo de malezas con pasturas en sistemas ganaderos. La Unidad de Comunicaciones de Línea nos envía estos comentarios del ingeniero agrónomo Rafael Reino. Música Buenos días, los estamos invitando para el viernes 13 de noviembre para la jornada anual de pasturas y ganadería en Glencoe. Es una jornada que se va a desarrollar desde la una y media hasta más o menos las seis de la tarde. Y la idea en esa jornada es mostrarles los trabajos que estamos haciendo en el área de pasturas y en el área de ganadería. En pasturas particularmente el foco de la jornada va a ser la productividad y la persistencia. Entonces desde esa óptica vamos a ver trabajos de fertilización de campo natural y asociado a la producción de forraje, la producción de carne sobre ese campo natural fertilizado. Después vamos a tener toda una parte de producción y persistencia en pasturas convencionales. Vamos a hablar sobre festuca básicamente, pero también de rotaciones forrajeras, rotaciones cortas, de trabol rojo y de chicoria y rotaciones un poco más largas. Entonces vamos a hablar sobre cómo son los manejos que recomendamos, lo que hemos generado de información para lograr que esas pasturas sean más persistentes, pero además más productivas. Y vamos, desde el área de producción animal se va a hablar sobre qué resultados productivos se han obtenido en esas pasturas. También vamos a encarar un poco algo de lo que estamos haciendo en mejoramiento genético. Entonces vamos a hablar sobre cuáles son los focos o cómo estamos visualizando el trabajo de mejoramiento genético de plantas forrajeras para los sistemas de basalto básicamente. En qué líneas estamos trabajando y vamos a tener también algunas opciones nuevas forrajeras que estamos finalizando el trabajo de mejoramiento y que ya estamos poniendo en práctica de leguminosas para coberturas. Entonces ahí vamos a focalizar un poco lo que estamos haciendo en Lotus Corniculatus y en otro Lotus Anual que les vamos a mostrar. Y ahí vamos a hablar un poco de lo que es la cría, sobre ese mejoramiento de campo sobre Lotus. Entonces la idea es un poco mostrarles desde pasturas la persistencia, la productividad, cuáles son los manejos recomendados, cuáles son las especies para cada sistema. Y desde producción animal qué resultados se están obteniendo sobre esas pasturas y tratar de lograr una...